Se viene la primavera y por lo tanto se vienen los festejos en la ciudad de Rosario. Todo está preparado desde el ámbito público para diferentes eventos, diferentes espectáculos que se van a desarrollar en la ciudad. Sí, sí, además un parque distinto porque a lo que habitualmente convocamos el 21 vamos a tener probablemente familia, gente acostumbrada a recorrer esa zona, gente que no es de nuestra ciudad, pero bueno, estamos preparando todos los dispositivos desde las 14 hasta las 20, 20, 30 aproximadamente, como para recibir esta cantidad tan importante de gente que habitualmente se concentra. Es un desafío porque habitualmente los chicos salían de la escuela, más allá de que no había clases, se juntaban en la escuela y arrancaban para el lugar. Ahora vamos a ir a una convocatoria distinta, pero creemos que obviamente con el mismo éxito de los últimos años, tenemos también, va a haber manteles para apoyar el concepto del ping, va a haber muchos espacios de juego, de participación, comete goles, ping pong, juego de la Secretaría de Promociones Sociales del área de deporte, estamos trabajando también con el gabinete social, una cantidad de dispositivos para prevenir, con otras áreas de control, el consumo del alcohol, el ingreso con cualquier elemento, cualquier cosa que pueda perjudicar, que pueda generar una falta de respeto a la convivencia, estamos buscando tener un muy buen 21, un muy buen fin de semana también, y bueno, por eso también hay tres escenarios, hay una cantidad muy importante de bandas, también va a haber una exhibición y un espacio para el skate, para la exhibición de esta experiencia que nuestra ciudad ganó tanto terreno, tanto espacio, así que estamos muy contentos porque creemos que, como vos decías, va a haber un buen clima y eso también nos va a ayudar.